VALBAR RECORDS Partiendo desde dentro el alma, mi alma, porque siempre me gustó ver lo que pasa, equilibrios, balanzas, por poco rompí lanza, ya no aparezco ni en sus memorias, la vida loca, velocidad, fobia, cargando con peso de más en las espaldas, sigues esa línea y a dónde va, aprendí jovencito a ir marcándome mis pautas, carrera de astronauta, me retiré por cosas, no quiero contar nada más. Se ahoguen en su mierda, buenos siguen, años pasan, la historia comienza, solo continúa esta obsesión en mi cabeza, la precaución es tener atada la cuerda, no quiero pensar que no estoy hecho pa' esta vida, la conozco de sobra el suelo, fueron muchas las caídas, mi único consuelo, alcohol y benzodiazepinas, no te voy a hablar de calle desde un pueblo, ejercita las muñecas mientras sueñas con el Pima, he dejado esto del rap porque ya me da la risa, porque ya me da la risa. Simulo que disparo, como rap del gueto en los noventa, yo llegué un pelín más tarde, abre la puerta, en 2001 todo ancho, y levantarlo con la gorra pa' atrás en los pisos de los campos. It's my crazy life, ¿dónde vais? ¿Dónde vamos? No mamans, no cry, no mamans, no hay otra cosa que me inspire más. This is a prize for my mind, this is a prize for my mind. This is a prize for my mind. 2017, recuerdos insoportables, siempre tachados, aquí están los chavos. Ellos socios, dile al Brito cuánto vales, porro nuestro mordemos como animales. Hay una cicatriz que no se cura y no sé por qué, un vaso hasta arriba y par de cuentas pendientes. Le doy vueltas a todo y no sé qué hacer, esta vez rezo porque no se vuelva a torcer. Prepárate, otra vez que llega el viernes, en el Resort celebramos que ni en Cibeles rap, zaparrotas, litros, ¿qué más quieres? Ya no juegas con ventaja porque no me duele la noche corta y yo con las largas puestas. No eres la primera que coge puertas, ya estoy acostumbrado a toda esta mierda. He sufrido por peores locas, cierra la puerta. Como llegar a casa y ver todo ese percal, ver como me falló quien yo llamé papá. Ahora que le jodan esto ya sé de qué va, primero sufren, luego me tocará brillar. Y yo como ramos sin hielo en esta city, estoy perdido, nadie me saca de aquí. Es la shit, escribiendo, improvisándolo en el mic, ni por dos monedas yo me desangro de free. It's my crazy life, ¿dónde vais? ¿dónde vamos? No mamás, no cry, no mamás, no hay otra cosa que me inspire más. This is crazy life, ¿dónde vais? ¿dónde vamos? No mamás, no cry, no mamás, no hay otra cosa que me inspire más. This is a bribe for my mind, this is a bribe for my mind, this is a bribe for my mind. Yeah, hey, Tony. This is a bribe for my mind.